En este Sin Censura Nocturno, saludo a la historiadora Carla Mote, a quien abrazo a la distancia. Carla, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Yo, como siempre, muy contenta de hablar con el auditorio de Sin Censura. Gracias, querida Carla, y saludo al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Hola, querido Vicente, hola, querida y admirada Carla. Qué gusto escucharlos, qué gusto verlos, y creo que viene Jairo también, así que ya le damos la bienvenida al gran Jairo Calixto. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Jairo Calixto Barran, miembro de esta familia Sin Censura, periodista, hombre punzante, mano firme, pecho caliente, valiente, aguerrido. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? Carla, querida, ¿cómo estás? Y el gran Horacio, que es un demonio que anda suelto siempre. Y no, pues aquí con mucho gusto saludándolos, qué padre, que no sé si ustedes copiaron su tesis o no. Yo ya la revisé, la mía, pero si no plagiaría alguien, a ver si no se la plagie. A ver, déjame, déjame iniciar, déjame iniciar con ese tema. ¿Cómo ves, Carla Mote, el tema del supuesto plagio de la ministra, quien busca ser, pues, la mandamás en el poder judicial? Porque lo están tomando para el golpeteo desde todos los niveles, incluso algunos que se dicen parte del movimiento también piden la cabeza de Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este caso? Que en algunas ocasiones, de lo que he leído en redes sociales, raya también estos ataques en lo misógino. Esa es mi percepción. ¿Cómo ves, Carla? Bueno, primero, pues, pusieron a la oposición, ahora están leyendo. Lo que pasa con esta cuestión de los plagios es bien complicada. Mira, yo lo hablo como egresada de la UNAM y también como alguien que conoce cómo funciona el sistema académico mexicano. Yo creo que uno de los grandes problemas, más allá de individualizar lo que ahorita hablamos en particular del caso de la ministra, es que la forma en la que se investiga en nuestro país está regido por un modelo neoliberal. ¿A qué me refiero con esto? El Sistema Nacional de Investigación, el CONACYT, se forma bajo un modelo en donde se busca que haya una creación muy elevada de papers, artículos, libros, y así es como supuestamente se demuestra la solvencia intelectual o académica. ¿Por qué esto es un problema? Primero, porque está por encima la productividad en términos numéricos o cuantitativos, está por encima que la calidad. Es decir, una investigadora, un investigador que produce al año 800 artículos, que publica 10 libros, recibe estímulos económicos. Es una cuestión que reeditúa en dinero, aunque no necesariamente eso implique que esto esté contribuyendo a la ciencia y al conocimiento. Ahora, ¿por qué veo eso en este caso en particular? La asesora, en su momento de la hora ministra, Yasmin Esquivel, manda una carta diciendo que ha dirigido 500 tesis. O sea, yo no sé en qué momento en verdad es humanamente posible eso. Lo es por el sistema neoliberal de productividad académica. Yo creo que evidentemente este caso está siendo utilizado políticamente, que el objetivo final es impedir que ella llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es cualquier cosa. Es decir, se está disputando la cabeza de uno de los poderes de nuestro país. Es decir, aquí hay muchos intereses. Yo particularmente creo que tiene que investigarse y que la UNAM también tiene que salir a resolver. Y, perdón, pero una de las banderas del proyecto de la Cuarta Transformación es la no corrupción. Y el plagio es corrupción. Entonces, no puede éticamente avalarse algo así. Creo que las personas que simpatizamos con este proyecto, que trabajamos y que creemos que es necesario desterrar la corrupción de nuestro país, tenemos justo que estar conscientes, sí, de cómo operan los medios. No es casualidad que haya salido en latinos. Pero también debemos de estar conscientes de que hay manchas en sus trayectorias de algunas personas que no se pueden borrar. Esto que implica en términos académicos y jurídicos, si existe un plagio con estas características que por sí probablemente de investigarse y ser cierto, la que está implicada directamente es la directora, que tiene varias tesis que son prácticamente copias. Ella es la principal responsable en este modelo de investigación, pero evidentemente también todos sus alumnos. Si se les revoca el título de licenciatura como fichas de domino, evidentemente se revocan también los de posgrado. Es decir, no puede llegar al cargo y yo sí creo que en estos casos no puede darse una defensa ética por parte de algo así, porque no se pueden aceptar estos casos si nuestra bandera es la lucha contra la corrupción. Entonces esa es mi postura y creo que tanto la ministra como la propia universidad van a tener que salir a responder y pues que estas cosas no pueden avalarse. No sé si quieras opinar sobre este tema, pero del que seguro estoy que si quieres opinar, mi querido Horacio Franco, porque se trata de un personaje de la música que fue vetado, declarado persona non grata en tiempos de Calderón, fue Manu Chao. Ya se le levantó esta declaratoria de persona non grata, ya puede regresar a México si así lo desea. Y bueno, el cantante Manu Chao, esperemos que regrese por todo lo alto por ahí al Zócalo Capitalino, si es posible. Mi querido Horacio, pues para aquellos que dicen que las cosas están igual o peor en nuestro país, no. Las cosas no son iguales, han cambiado muchas cosas. Y bueno, en esto de reconocer o de censurar, en el caso de Felipe Calderón, pues estamos viendo qué tanto hemos cambiado, Horacio. Bueno, este es un gobierno progresista, es un gobierno que está tratando de eliminar todos esos resabios de anacronismos que tiene la Constitución, como este artículo 33. Y que finalmente, pues se aplicó, se aplicó, no, fíjense, curiosamente, todas las personas a las que se les aplicó, no se les aplicó por realmente, por una manera de alterar o de peligrar, hacer que peligra la seguridad nacional, ¿no? Entonces ahí ya en ese sentido ya vemos total y absolutamente impresa la falta de libertad de expresión que existía en los gobiernos anteriores, ¿no? Y con López Obrador, desde que la vida pública es más pública y se dicen las cosas poniéndole todos los puntos sobre las cíes a las cíes y diciéndolo lo más honesto que se pueda, en un momento dado, sí, obviamente esto totalmente viene a revolucionar esa dictadura que teníamos de donde ningún extranjero puede expresarse ni podía expresarse dentro del país políticamente hablando, porque la expresión política es finalmente, si la política es un noble oficio, como dice el presidente, de honestidad, de honradez, de verdad, etcétera, etcétera, y es una filosofía de vida también, pues querer expulsar a alguien que opina sobre la política o alguien que opina sobre la matanza de Actea, creo que fue lo de Actea, lo que Manu Chao, no me acuerdo quién opinó sobre la matanza de Actea, o lo que sea, o los derechos humanos en México, o las torturas en México, o el narcotráfico en México, o la doble moral en México, o cualquier cosa, pues tienen total derecho, ¿no? No se están metiendo con la seguridad nacional para nada, pero se les expulsó a muchas personas, a muchos activistas sociales, que obviamente les incomodaban a los gobiernos anteriores. Hoy por hoy, en este gobierno, la libertad de expresión está mucho más abierta que nunca, la libertad, y esto concatena también de lo que quería yo mencionar un poco de lo de Ciro Gómez Leiva, lo que enuncia Kenia López Rabadán hace un ratito, sobre el acecho, el acoso a los periodistas, es verdaderamente irreal que piensen que aquí hay un hostigamiento, incluso este alto oficial de la ONU, no me acuerdo cómo se llama, Fogelov, no sé qué, es un austríaco, que mencionó en su tuit hace unas horas, que este, hacia el no hostigamiento y no represión a los medios de comunicación, a los periodistas, pues cuando se ha reprimido aquí a medios desde el gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, todas esas son incongruencias, y este señor de la ONU, del alto comisionado, está total y absolutamente mal informado. Esa es una de las cuestiones más deplorables que existen, y yo creo que también es una crítica mía al gobierno de López Obrador, en ese sentido, una crítica muy positiva, de que cuando sale una crítica así, se debe armar un dossier de información para esa persona directamente, para ese alto comisionado de la ONU, para mandarle información sobre la verdad, ¿no? Para que no le den gato por liebre, porque vemos que uno de los grandes enemigos, precisamente de la Cuarta Transformación, que ya no del pueblo mexicano, porque por fortuna estamos todos mejor informados, con medios como el Tudio y todos los otros medios alternativos, pero es precisamente el no contar con un contrapeso informativo que les diga que precisamente, o que se les mande un dossier desde la Presidencia de la República, de cuáles son precisamente los pasos tan agigantados que ha dado este gobierno por la libertad de expresión, por la defensa de los derechos de los periodistas, porque además se les ha conseguido a los periodistas una pensión que no tenían en gobiernos anteriores, etc. Pero eso no lo ven, no lo ven porque no lo quieren ver. Miren, ayer fui a visitar el aeropuerto, pasé por el AIFA, ¿no? Y verdaderamente me quedé con la quijada en el piso, porque todo lo que pueden describir de bien hecho, de funcional, de extraordinario, de que es un proyecto que se hizo en dos años y que es verdaderamente monumental, majestuoso, me quedé verdaderamente extasiado con la funcionalidad, la belleza, la funcionalidad de este aeropuerto. Pues obviamente, o sea, nunca lo van a decir, o sea, no lo van a decir porque no les conviene, tampoco van a decir que aquí hay más libertad de expresión que nunca, porque tampoco les conviene. Y toda esa información que le llega a los funcionarios de la ONU, ¿no?, precisamente, debería estar contrarrestada por dosis de información, por aclaraciones puntuales y verídicas sobre lo que está pasando aquí, porque en verdad es hostigante, es cansado, es verdaderamente ya un dolor de cabeza para todos los que estamos tratando de que se haga saber las verdades a todas luces, ¿no?, que toda esta gente esté echándolas para abajo, tratándolas de echar para abajo con mentira tras mentira tras mentira, y son los que aparentemente tienen contacto con esta gente de la ONU, con las gentes que critican al gobierno de López Obrador y mienten, además, como el titular de Reforma, diciendo que Biden se está ocupando del ataque al INE, ¿no?, o sea, por favor, o sea, sí, 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 hay que desmentirlo en la mañanera, sí, pero también relaciones exteriores tienen que ser un papel importante y fundamental para poder notificar a gente como esta para que no esté abriendo la boca sin saber qué es lo que está pasando en México, y sin tomar nada más las opiniones de a quienes conocen y quienes sí están en contacto con ellos, porque están, precisamente tenían el mismo poder, tenían la misma homologación laboral y o social o incluso, sí, bueno, podríamos decir la misma labor de alto pedorraje, como dirías tú, mi querido Vicente, de esa comunicación, pero el gobierno se tiene que defender también en esos flancos. Claro que sí, y sobre el artículo 33, honor a quien o no merece, también hay que reconocer a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación en la mañanera explicó precisamente cómo se usaba el artículo 33 en los tiempos del PRIAM. Échalo. Ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para acortar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona no grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. No existe ni en Relaciones Exteriores, ni en Consejería Jurídica, ni en Secretaría de Gobernación, porque al modificarse la ley, en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco. Fue declarado persona no grata y tuvo que salir del país. Un embajador no... Bueno, hay que decir que el que debe de respirar tranquilo es Mario Vargas Llosa, don Vargas, al que seguramente no se le aplicará el artículo 33 cada vez que venga a picarle el ombligo a su amigo Enrique Krause o a Héctor Aguilar Camín. Y, por cierto, qué tunda la del presidente a Mario Vargas Llosa. Dice que las novelas del peruano español, premio Nobel de literatura, ya son como tafil. Me dijeron que tienes problemas para dormir, mi querido Jairo Calixto Albarrán. Te pido que te avientes una que otra novelita de las últimas de Vargas Llosa para que descanses, para que duermas con los angelitos. Mira, sí, Vargas Llosa ya ha envejecido muy mal, muy, muy mal. Y hay que reconocerlo. Yo creo que hasta principios de los 2000 tenía un gran trabajo literario. Luego ha venido en decadencia tanto como su pensamiento político. Prácticamente ya no sabes diferenciar entre el Vargas Llosa político y el Vargas Llosa escritor, porque ya son lo mismo y piensan igual y piensan como The Box. Entonces ya no tiene ninguna gracia. Tiene grandes momentos. La fiesta del chivo yo creo que fue su última gran novela. Todo lo demás, bueno, pues con su talento normal, pero ya nada, ya más bien tafilesco, como se dice. Pero sí es un personaje evidentemente ligado a la derecha, a la ultraderecha, más rancia desde hace ya muchos años. Su pelea con sus amigos del boom, del boom literario latinoamericano, así lo señala. Acordémonos de Cortázar, acordémonos de García Márquez. Cómo se fueron distanciando de él, porque ya se convirtió en lo que ya iba para lo que es hoy. No, es un personaje totalmente pegado al pensamiento neoliberal, pero al más elemental, al más básico. Entonces sí es, y por eso sus amigos de acá y lo miman. Y aquí no dejan hablar lo que sea. Bueno, desde aquel momento de la famosa dictadura perfecta, perfecta de la cual ya te da muchos, ya lo dijo Krause, ya tiene nostalgias muy fuertes, igual que toda la gente que va a la Feria del Libro de Guadalajara, toda su banda, toda esa banda, pues están en ese tono. Entonces creo que es bueno saber que Vargas Llosa puede seguir opinando sobre México, que nadie le va a aplicar el 33, que no se le va a tratar como Calderón trató a Manu Chao. ¿Qué forma sea? Es terrible. Además, convertidos ahora Calderón, La Zavala, todos esos personajes convertidos ahora en defensores de la libertad de expresión, cuando son los primeros en tratar de aplicar el pinochetazo, de tratar de aplicar la censura. Y lo vemos ahorita, todos los atláteres que vemos hoy, como decía Horacio, y tú dices, bueno, ¿de dónde brincan? O sea, no manches. Pero tuitean cada 10 minutos o menos, y desde Claudio 3x hasta toda la, bueno, la rabada, y te lleva como 254 tuits en dos horas. O sea, ¿qué no comen? No van al súper, ¿no se atiende su hernia? No, no, no. Pero bueno, ahí están dando la bata, están ahí todo el tiempo. Bueno, el, el, el Crespo, que era para mí ese ratón Crespín, ese, ese notable historiador, pero cada rato, y una infamia tras infamia tras infamia, y ahora, pues ya sabes que vimos que son, este, defensores, defensores de la academia, defensores de los placos, pero claro, cuando, cuando Peña, este, plagió su, su, su tesis, calladitos, ¿no? Calladitos. Por mí, pues que la señora si lo plagió, por mí, que le aplique la verdad, este, como dice bien Carla, es un, el hacer la tesis, es un trabajo, mira, hacer la tesis no es tan complicado, uno ya se conoce la materia, pues ya te metes, pero buscar a los sinodales, hacer todo el trabajo ese de, de andar correteando sinodales, porque pues como les pagan una miseria, pues no les interesa, no les interesa, este, pues atenderte, ¿no? A menos que te metas un programa de titulación, de la UNAM, ¿no? Que, con este, eh, para que te apoyen de ahí, de ahí está, de veras que es un enorme trabajal, entonces si, si hizo el plagio, pues ya, pues que le caiga la aburridora, pero ahora me salen como que son grandes defensores, y, y peor los personajes como Krause, como la doctora Dresser, como, como el ratón Crespi, y como un montón de personajes, puros abajofirmantes, puros abajofirmantes, de veras, fíjate cómo estará desprestigiada esa lista, que ni Claudio 13x la quiso firmar, era para periodistas, no para activistas sociales, maestro, pórtate bien, oye, oye, si tú estás en la lucha combativa, la firmas, por ejemplo, mira nada más, te voy a poner el caso de Jorge Perry, Jorge Perry, a quien nadie le importa su vida, a quien nadie lo invitó, dijo, yo, yo firmo, yo firmo, bueno, firmó hasta Javier Lozano, el saco de púzco, sí, imagínate, ya con que estos prestigias, horriblemente, a mí me dijeron, a quien firmar, no, hasta que se salgan esos señores, que se salgan todos, porque te desprestigian, te desprestigian bien gato, pero bueno, a ver, así estos personajes, así son. A ver, déjame seguir con este tema, precisamente, para escuchar a Carla Mote, porque el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, ha señalado que las y los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades, llama a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad al gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo contrario, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios, y de hecho, hoy señalaba más temprano, Carla, que lo que parecen, o se venden como reportajes del New York Times, en realidad son una sarta de opiniones, porque la jefa del buró del New York Times en México, escribe una sarta de opiniones, que desde las mañaneras se ataca a los periodistas, que en el quién es quién, presuntamente se destapan las mentiras, desde medios y personajes, del sector periodístico, es un sesgo el que ya tienen para escribir estas cosas, pero bueno, definitivamente el atentado contra Ciro Gómez Leiva, como en su momento el tema de Loret de Mola, con mucho respeto, hay grandes diferencias, y yo no voy a entrar aquí, que si el autoatentado, fue un ataque contra Ciro Gómez Leiva, mientras las autoridades no digan lo contrario, yo no soy la autoridad, que las autoridades lo lleven hasta las últimas consecuencias, pero vaya que si le ha servido, a la oposición mediática, y a la oposición política, para atizarle al presidente, hasta atreverse a pedir que, que cancelen las mañaneras, Dios mío, Carla, uy, este es un gran tema, primero, sabemos, y es algo que, todas las personas que vemos noticias, que conocemos de su relación política, pues sabemos que es el cuarto poder, eso no es algo nuevo, eso es algo que, luego los periodistas lo estudian, en mi caso como historiadora, pues también, cuando estudiamos un periódico de hace 100 años, tenemos primero que saber, quién era el editor, cuál era su línea editorial, etcétera, es decir, los medios de comunicación, también participan del juego político, porque tienen una línea editorial, eso es muy claro, y lo que sucede, es que, yo de nuevo, con mi tema del neoliberalismo, lo que pasa, se acentúa, digamos, en este momento, es que, la política, se presume, como una cosa, que es técnica, y de conocimiento, que es lo que le llamamos, tecnocracia, y en este marco, se supone, que hay medios de comunicación, que tendrían que responder, a esta misma lógica, como si fueran, neutrales, entonces, si se presentan, de esta forma, pero una, cosa importantísima, para las ciudadanas, y los ciudadanos, es aprender a leer, cuál es la orientación política, de todos los medios, de comunicación, lo que pasó, desde el minuto uno, del inicio, de este sexenio, es que, yo creo que, y lo he dicho, en varias ocasiones, uno de los primeros cambios, y más relevantes, fue la relación, del gobierno, con los medios, de comunicación, porque, a diferencia, de otros momentos, en donde los presidentes, de la república, salían únicamente, con teleprompter, como por ejemplo, Peña Nieto, en algunos eventos, su relación con los medios, no era necesariamente directa, o sí, con algunos consentidos, ahí teníamos fotos, por ejemplo, de algunos periodistas, que hasta viajaban con él, en el avión presidencial, pero bueno, las mañaneras, lo que implican, es que haya una relación, directa, con los periodistas, y además, es un ejercicio continuo, del presidente, de la república, y que implica, quitar, un poco de ese poder, omnímodo, que tenían, los grandes medios corporativos, porque también hay que decirlo, hay una gran diferencia, entre los pequeños medios, y los periodistas, digamos, de a pie, que no tienen estos grandes reflectores, con periodistas, que son, que fueron consentidos, de las arcas públicas, durante décadas, ahí tenemos, a Ciro Gómez Leiva, a Lorete Mola, en su momento, al llamado, Tícher López Dóriga, etcétera, etcétera. Y en esa relación, tan desigual, evidentemente, no es lo mismo, tanto el nivel de influencia, y de vulnerabilidad, que puede tener un periodista, como Ciro Gómez Leiva, con otros, de periódicos locales, que esos son los que están, sí, más, desprotegidos. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene la obligación, de brindar seguridad, pero una cosa, que sí ha sucedido, es que el caso de Ciro Gómez Leiva, ha sido, se ha presentado, en un timing político, donde están intentando, la oposición, acompañada, por los corporales, colocar la narrativa, de que el gobierno, es dictatorial, que el presidente, ataca, a algunos ciudadanos, ¿no?, que se sienten, en un estado totalitario, cuando es una cosa, muy falsa, si fuera así, no podrían salir todos los días, a decir fake news, por ejemplo. Entonces, yo creo que, efectivamente, no podemos especular, si este fue un autoatentado, porque sabemos, que ya no ha ocurrido, en otros momentos, de nuestra historia reciente, o si realmente, fue un ataque. En cualquiera de los casos, el periodista, debe de tener la protección, del gobierno, para eso existe, el mecanismo de protección, a periodistas, pero lo que sí podemos decir, es que está funcionando, ahorita, para los grupos de oposición, para intentar reforzar esta narrativa, de que el gobierno es autoritario, no es casualidad, que ocurra, después, de la discusión, de la reforma política, que ha sido de los temas, que agarraron como bandera, para decir, que el gobierno, atenta contra la democracia, entonces, todo, digamos, que embona casualmente, y bueno, yo sí quiero decir, que más allá, de que Ciro Gómez Leiva, merezca toda la seguridad, como todos los periodistas, sí, es uno, de los periodistas, que podemos decir, que tienen, muchísima cola, que les pisen, y sobre todo, que operan, en favor, de estos poderes, fácticos, corporativos, y que, pues eso dice mucho, de lo que tienen, por ética periodística, y por labor periodística, entonces, qué vergüenza, la verdad, de los abajofirmantes, con un comunicado, tan excesivo, como el que publicaron, acusando al gobierno, y al presidente, de la república, e incluso exigiendo, el fin de las mañaneras, cuando ese, ha sido, un mecanismo, de democratización, y también, de politización, porque muchas personas, aprendemos, todos los días, de muchos temas, y también, de leer, bien los medios, de comunicación, gracias a que el presidente, todos los días, está hablando, en estas conferencias, entonces, pésimo, por todas partes, y esperemos, eso, las noticias, y lo que digan, las autoridades, respecto a este caso. Yo me sostengo, sé que a muchos, no les va a agradar, lo que voy a decir, pero me sostengo, con lo que escribí, en Twitter, tan mezquino, es hablar, de un autoatentado, como, el culpar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y una de ellas, si de forma muy mezquina, es, Luz Helena Chávez, la autora, del Rey del Cash, fíjese, que publicó, una imagen, de la Virgen, fíjese, nada más, a qué nivel, una imagen, de la Virgen, que dice, madre santísima, cúbrenos, con tu santo manto, te pido, que con tu maternal cariño, protejas, a todos los que necesiten, de ti, no es broma, y no es meme, Luz Helena Chávez, la autora, del Rey del Cash, publica, esta, oración, y luego, pone en Twitter, en su tweet, tristemente, Ciro Gómez Leiva, fue elegido, por el Estado, para enviarnos, un mensaje, o dejamos, la crítica, y las denuncias, por corrupción, o habrá más episodios, de atentados, hagamos nuestro trabajo, como periodistas, como sociedad civil, como opositores sin miedo, somos más fuertes, que Andrés Manuel López Obrador, y luego escribe, y creo que, algunos, comen, santos, y echan, diablos, ¿no? ¿Entendió el que entendió? Vea lo que escribe, en otro tweet, el presidente representa, una secta de fanáticos, ah cabrón, soy fanático, y formo parte, de una secta, los mexicanos, somos los que defendemos, nuestra democracia, la justicia, y el futuro, y somos los que salimos, a defender al INE, los que denunciamos abusos, nada nos detendrá, te abrazo con cariño, y admiración, Ciro Gómez Leiva, y solo por si estaban, con el pendiente, en un tercer tweet, escribe, ya viene mi segundo libro, ya veremos, cómo se paran de cabeza, para defender, al gran mentiroso, de Palacio Nacional, mezquino o no, mi querido Horacio Franco, yo sostengo, mezquino, que hablen de autoatentado, pero también mezquino, que culpen al presidente, así nomás, por su odio, y por su veneno. Mira, todas estas observaciones, que bien has hecho, que bien hacemos diario, los que, no nada más, debemos a ultrar, a un proyecto, sino también, lo podemos cuestionar, por algunas cosas, digo, que son mínimas, en cuanto a, comparación de toda la, la, la borragine de cosas, que se han venido sucediendo, entre ellas, pues, de las más valiosas, bueno, los salarios mínimos, bla, 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 y la cuestión de obra pública, sí la cuestión de, de apoyo a los más pobres, sí la cuestión de, bueno, ya lo, de estabilidad económica, etcétera, etcétera. Esa es, esa es una borragine, la cual se, no, no nada más para, para ponderarse, sino también puede tener, algunos puntos, no funcionales, que es la oposición, la que debería sacarlos, o sea, no funcionales, en cuanto a, a que, a que, a que podrían tener, algunos defectos, que se pueden denunciar, y se pueden mejorar, ahí estás haciendo, una crítica constructiva, sin tratar de destruir todo, pero, en este tweet, de Elena Chávez, a quien, yo conocí, y, y de veras, en verdad se me hizo una persona, muy, este, pues, sobre todo, con su cuestión de protección a los animales, cuando estuvimos como, como constituyentes, ahí, que fue mi gran infortunio en la vida, estar ahí, porque no, no, no pensé que fuera estar ahí, porque no quería estar ahí, ya he platicado mucho esto, este, me bailaron, Jesús Ortega, me, 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 me volteó, me dijo que iba a ser yo otra cosa, y no diputado, constituyente, pero bueno, tuve que acceder, porque dije que sí, y ahí conocí a Elena, ¿no? Y Elena me parece, me parece una persona muy, muy, este, totalmente enfocada en la cuestión de protección a los animales, y por esa razón, me caía muy bien, pero cuando saca este libro, cuando saca este libro, eh, del rey del carácter, dije, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿qué le pasa a la gente que de un momento al otro cambia totalmente, no nada más de, de, no nada más de paradigma, sino de su esencia, pues de su esencia misma, ¿no? Lo mismo pasó para mí con gran asombro, pues con mucha gente de, 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 de la que está virulentamente en contra de López Obrador, y, y este, y no cesa, no cesa de, 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 de ser un blando golpista, o golpista blando, ¿no? De, de estos golpes blandos que sabemos que iban a haber, y si iban a existir, desde, desde que empezó el sexenio, pero no, con estas personas tan virulentamente aferradas a esto, entonces, ¿qué opino? ¿Si es mezquino o no? ¿Qué opino? ¿Si es resentimiento o no? ¿Qué opino? Lo que yo opino, fíjense, es lo que, la, la conclusión que saqué ayer, cuando fui a la hija, es una conclusión que seguramente no me dejarán mentir, o sea, Claudio X. González, eh, mismo Javier Lozano, ¿no? O sea, la gente que perdió sus privilegios, ¿no? Sobre todo este, este, este tipo de gente, este, Gustavo de Hoyos, eh, Salinas Pliego por tener que pagar impuestos, los grandes, los grandes industriales y los grandes magnates que han tenido que pagar los impuestos, y la gente que, la gente en otros partidos políticos que perdió, perdió el poder, ¿no? Obviamente perdió el poder, por, por, por haber perdido las elecciones, o por haber perdido privilegios y prebendas, toda esa gente tiene una razón de sobra, y, y creo que hasta los justifico, ¿no? por todo lo que perdieron, ¿no? Por todo lo que tuvieron que, 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 que pagar, que obviamente no fue mucho porque siguen siendo millonarios, porque siguen siendo políticos, porque siguen siendo privilegiados sociales, finalmente, y económicos, ¿no? con lo que tienen, pero ellos tendrían una razón, dijéramos, entre comillas, cierta, entre comillas, verídica, para, para odiar a Andrés Manuel López Obrador con toda su alma, ¿no? que no es aconsejable porque con ese odio que tienen, pues les da cáncer, ¿verdad? Les da después, les tienen después enfermedades horrendas que ni ellos, o sea, en verdad, ese odio te genera cáncer, ¿no? El mismo, incluso el mismo Muñoz Ledo tiene una razón de sobra, que es su enorme ego por odiar a López Obrador, o sea, aparte de su, su, su senilidad, ya verdaderamente enfermiza con este, con este cerebro que aparentemente le funciona mal, ¿no? Pero bueno, todavía él tiene el derecho de odiar a López Obrador, López Obrador, pero gente de clase media, gente de verdad que no tiene idea, que se entera con los medios masivos de comunicación, con estos medios hegemónicos, y que no tiene otra información, que no ve canales como, como el de ustedes, este Vicente, que no ve otros canales alternativos de colegas periodistas que trabajan también, eso, eso de veras me, 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 me puede mucho porque esta gente está manipulada por esos medios y no tiene ningún motivo para odiar, es como los que fueron a la marcha del 13 de noviembre y dijeron precisamente, este, no, nos quieren quitar la credencial de, 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 de lector, este, estamos aquí porque, y que les preguntó, este, Juan Becerra Costa, ¿no? Que si estaban de acuerdo que, que el pueblo tenía que escoger, que si ellos tenían el derecho de escoger a los, este, a los, a los delegados, a los, este, consejeros de línea, claro que sí, por eso estamos aquí, o sea, estaban dándole la razón a López Obrador cuando ni sabían, o sea, toda esa gente que ve estos medios, que ve latinos, que ve, etcétera, bueno, ya no quiero mencionarlos porque es darles demasiada importancia que para mí la verdad no la tienen, pero esta gente que es un, son, son algunos millones de mexicanos, sobre todo que las se medieron desinformados, que en verdad están siendo manipulados, no tienen ninguna razón por odiar a López Obrador, pero sin embargo lo odian porque no habla inglés, porque no se viste bien, porque no se quiere ir, porque les choca como hablan, en verdad, mira, familia mía, familia política mía, ¿no? En verdad dices, pero es que en verdad, ¿cómo puedes estar tan desinformado y tan poco? Bueno, esa es la gente, la cual en verdad yo sí me cuestiono, a mí sí se me hace mucho más mezquino, precisamente más estúpido, ya no mezquino, sino estúpido, odiar a López Obrador por lo que no lo conoce, ¿no? Que odiarlo, por lo que sí te ha quitado como magnate, como empresario, como político, que te ha quitado toda la hegemonía, y precisamente ellos están desesperados y quieren atraer más gente. El caso de Elena, no sé qué les pasó, no sé cuál es su pertenencia, no sé si no han, realmente se han tomado la molestia de ver cómo está transformando Andrés Manuel López Obrador y su 4T a ese país, y cómo es la envergadura en realidad de la dimensión social, de la dimensión económica, de la dimensión política de este hombre, que en verdad cada vez nos sorprende más, en realidad, así cada día me quedo con la boca abierta por la obra pública y por todo lo que ya dijimos entonces. Así es. Y hablando de periodistas, debo de decirte, mi querido Jairo Calixto, que ya no te voy a invitar a comer al Pujol, ya no vamos a ir a ese restaurante de Enrique Olvera tan famoso, uno de los mejores restaurantes del mundo, ya no te voy a invitar a llamas a Arica, al Carajillo, porque tengo miedo que nos esté siguiendo y buscando Lourdes Mendoza, nótese mi sarcasmo, nada más falta que Lourdes Mendoza vaya a decirse perseguida por el régimen, por andar fotografiando a personajes en donde comen. Miren, yo tengo diferencias con Carlos Pozos, conocido como Lormolécula, pero ya para que una periodista te ande tomando fotografías en donde comes, vean nada más lo que publica Lourdes Mendoza, conocida en las benditas y malditas redes sociales como Lady Channel, quién sabe por qué, se los dejo de tarea, dice, miren al aspiracionista de Lormolécula comiendo en el exclusivo y nuevo restaurante en Mazarik, señora Tanaka, pásenle una servilleta pues se le manchará el corbatín con tremenda mordida de lengua que se está dando. No, pues mi querido Jairo, a menos que te lleves el disfraz del dinosaurio de Operación Mamut, si no, no vuelvo a salir contigo a esos restaurantes caros a los que te gusta llevarme de vez en siempre, Jairo, ¿eh? Además, este, creo que la señora la señora Tanaka no es la mismísima doña Lulú, no, no es la misma, mira, es que es el ridículo del ridículo del ridículo del ridículo del ridículo este, llevado al ridículo mismo. Esa señora yo creo que por principio no estoy seguro que sea periodista como muchos de los que firmaron esa carta, creo que no, creo que no alcanza. ¿Ella también firmó? No, no, desprestija los que están desprestigiando los que desprestijan las cartas para desprestigiar a la gente, no. No, al paso que vamos Lourdes Mendoza pudo haber dicho tengo indicios que los de la moto cenaron en fulano lado, perdón por lo que acabo de decir, pero es que es el colmo de. Perdón, perdón, perdón. Pero además es esta, es buscar esa narrativa de este, no, entonces como, como es, como en ciertos restaurantes usas cierto tipo de ropa o, o este, caminas de alguna manera o, este, te vistes de no sé qué, pues ya, este, estás traicionando tus convicciones de izquierda, ¿no? Es decir, eh, ese es, ese es lo que están, lo que están buscando, pero pues es más el ridículo porque si me la imagino a la señora todo el tiempo escondida ahí en los matorrales de los restaurantes de Mazarik, ¿no? Buscando a ver quién, quién va a comer, quién, quién, quién anda por ahí buscando este, algo que no existe, que Dios, yo, es como si yo dijera, mira, imagínate, que yo a mi tianguis de confianza, donde voy a echar mis tacos de su aperro, me encontrará, que me he encontrado a señoras copetudas, ¿no? Yo, bueno, señoras copetudas que van a ciertos tianguis a comprar este, copias, copias de Louis Vuitton, de Chanel, de bolsas, ¿no? Porque no, como no pueden o no quieren gastar 100 mil pesos una bolsa, se compra una de 13 mil, de 12 mil pesos, una buena copia, y yo no las ando acusando, bueno, podría hacerlo, lo voy a hacer, fíjate, pero yo las he visto, yo las he visto, igual echándose unos tacos, o señores también muy copetudas que traen así, ya sabes, este, el pelo en pecho, ¿no? Este, de fuera, los Ray-Ban, ¿no? Y van y este, van y van y están comiendo tacos en el tianguis, y está bien, yo no tengo lío con eso, de veras, yo no le estoy tomando fotos, que podría hacerlo, yo he visto un montón de, de veras, señoras que bajan en unos camionetones a echarse unos tacos de cabeza, ¿no? No, ya te estaba esperando, estaba esperando, ¿sentados o parados? No, pues es que yo meto los pies en agua siempre porque me duele los callos, pero bueno, el asunto es que, este, es tan absurdo como el otro, o sea, ¿en qué momento la señora, el señor y la señora, este, FIFIS, pierden la dignidad o pierden su ultraderechismo por irse a echarse unas, unas, unas gorditas de chicharrón que van, porque en el UNAM ni en el Puyol hacen esos deliciosos, deliciosos alimentos, porque en el Puyol, en el Puyol te dan así, mira, así, esta es la pizza, ¿no? Más o menos, y la grande, y la grande, porque, o te dan gelatinas horribles, que las tienes que decir que saben buenas, porque si no, que es como, como un agente poco sensible al paladar exquisito, ¿no? Entonces, ves lo que uno podría hacer, o sea, no tienes una idea, yo, todas estas personas, más de los abajo firmantes que están ahí, yo conozco al 95%, y los he visto en los lugares, pues, más siniestros, más bajos, cantinas de poca monta, ha sido unos numerazos tremendos, bueno, tengo fotos, que no voy a pasar porque no soy Lourdes Mendoza, pero, o sea, porque, porque si eres, eres, este, persona, porque no te vas a comer algo que se te antoja, si a mí se me antoja ir a Lunan, echarme un pato, un pato a lo ancho, un pato, ¿por qué no puedo ir si ahorré durante, durante 40 años de mi vida para poderlo hacer? Entonces, ese, ese, ese es el ridículo, del ridículo, pero no estaría mal hacer una campaña para que amigos que vayan a los tianguis, a las barbacoas de los domingos, para la gente que va a este, a distintos lugares populares, ¿no? y que, y que cuando vean esas personas ahí que son distintas, esa señora que viaja del, viaja en camionetones, ese, ese señor con su traje de que viene del golf y así, y les tomas una foto mientras echan sus tacos de su aperro, ¿no? Y, y ve, oye, uno no puede decir lo mismo. Nada más para aclarar, Ceci Vega acaba de encontrar el nombre de Lourdes Mendoza. ¿Ah, sí está? Entre los abajofirmantes. ¿Cómo la ves? Fíjate, razón de más para no firmar eso. Y luego que Beatriz Pagés, te lo juro, tú dices que eres amigo de alguno de esos y te, te cierran la caja, te, te apagan la luz, de veras, la mayoría de todos, muchos los arrastran porque son sus amiguitos de toda la vida y ni modo, pues, ya no te van a, ya no te van a hablar, no te van a invitar a las cenas ahí. Oye, oye, a ver, nada más, nada más para aclarar eso y qué bueno que lo pones sobre la mesa. Salió Ciro Gómez, le iba a decir que tenía un gran amigo, un amiguísimo, un gran vecino, se llama Maleofabio Beltrones Rivera. Si yo digo que soy amigo, digamos de, que no es cierto, pues, porque no lo, no lo es, o sea, nada más lo estoy dando como ejemplo. Si yo dijera, me voy a ir a echar unas chelas con mi amigo Jesús Ramírez Cuevas. No, 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 no. Ocho columnas, confirmado, el palero, ta, 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 ah, pero si uno cuestiona que Ciro Gómez Leiva sea amigo de Maleofabio Beltrones uno es mala leche. Que alguien me explique cómo debería de estar bien visto o o o normalizado que un periodista públicamente, además, abiertamente diga mi amigo del alma es Maleofabio Beltrones cuando Maleofabio fue senador, diputado, presidente del PRI, gobernador de eso no. Si hay alguien que ha estado en el poder es Maleofabio Beltrones y quieren que no digamos algo sobre sobre esa declaración de Ciro. Está como el caso de la señora de la de la del plagio, ¿no? De hecho, no puse en el nombre de la ministra, ponían la esposa de Riobó, ¿no? Ese es como que como que el 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 tema, ¿no? No, no la persona que está viviendo una experiencia, sino que el que lo relaciona, pero esas relaciones te marcan, o sea, o están ahí, ¿no? Yo aquí, este, mi vecino es el Tuercas, el Pelos, y también el Tina. Grandes personajes de la vida y de la muerte, pero, ¿no? Y sí, o sea, de mi modo, pues, por alguna extraña razón que no comprendo, Ciro dijo, pues es que como si fuera algo padre ser vecino de Beltrones, hijo, la verdad, a mí sí me daría, no sé qué sería peor, firmar esa carta o ser vecino de Beltrones, porque Beltrones representa un montón de cosas torcidas, chuecas, es terrible decirlo, y alguien diría, no, es que es este, se va a cuestionar la aportación de amigo, este, no querido, no sensato, no, pues, perdón, pues es que vives ahí con un personaje que además está ligado a todo lo turbio, todo lo, todo lo chueco, todo lo mal hecho, todo lo trácala, ese es Beltrones, y no hay nadie, bueno, se le decía, yo muchas veces lo usé y lo he usado desde siempre, don Beltrone, por algo será, digo, yo no sé si hay una relación, por una amistad, sí, eso no lo, eso no lo desconozco, pero pues está difícil, que eso no te, no, no, no es una señal, ¿no? de algo, ¿no? de algo, ¿no? Yo conozco mucha gente que vive en ciertos lugares, no sé qué, pero no son vecinos de, pues de Claudio 3X González, pobrecitos, que se cambiarían de volada, ¿no? Imagínate, o que fueras vecino de los chuchos, pues destruye, destruye tu prestigio, destruye tu código postal, pero bueno, pues esas son las circunstancias, y tristemente, esto debería ser un poco más sencillo, ¿no? como decir, no, como tú dices, ni tanto que, ni, ni, ni hablo, este, como dicen muchos, fue, ahí están los tweets de, de esta, de esta, este, Kinky Telles, haz de cuenta que AMLO estaba escondido, y bueno, que AMLO iba en una moto para repartir pizzas, y, y tenía tiempo libre, y, y hizo el atentado, ¿no? Casi, casi, o el otro lado, porque el atentado, digo, yo creo que si las autoridades deben de decir, yo espero que Harfush esté, chambeando horas extras, porque, porque es muy importante, esta investigación, porque, porque ya pasó, lo vimos con Paco Stanley, hace algunos años, que ya, ya, y fue lo de Lili Telles, el autotentado de Kinky Telles, el escándalo de, del plutócrata de la vida galante, de este, de Salinas Pliego, echándole la culpa, al ingeniero Cárdenas, de que él fue, ahora es su brother, ahora es su carnal, el, el, el ingeniero, pero en ese momento, lo acusaban prácticamente, de haber matado, mandado a matar, o matado personalmente, a Paco Stanley, luego ya se supo que, del señor Stalin, andaba metido, en cosas, bueno, chuecas, chuecas, y recontra chuecas, pero bueno, pero, entonces, esperemos que pronto, Harfush tenga, esa, esa información, no, mire, este, estos fueron, los mandó, tal, por tal razón, por lo que sea, y que, se sepa la neta, eso es lo más importante, eh, de resolver, no, pues los 850 mil, dimes y directos, que ves en, en Twitter, ¿no? Y si, y si tú cuestionas algo, un poco todo de todo eso, bueno, tú también fuiste, disparaste, estabas escondido, ahí atrás, en, en, en la maleza, entonces, vivimos en esta, la locura, esta exacerbación, de, echarle la culpa, de, de lo que sea, porque al final, la pregunta, la pregunta de la, de la jornada, que tanto se cuestionó, es justa, eh, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia del atentado? Y cuando ves, los de Quinquitelle, los de La Rabadán, los de Claudio Trezecli, los de, los de, ya los mismos de siempre, los del Chiquilicuadri, pues parece que los beneficiarios son ellos. Así es. Déjame decir, en alguna conversación, eh, que tuve hace unos días, en alguna parte de la conversación, durante el desayuno, con la querida Sabina Berman, me decía, que en un sector, lo que menos importa, es la verdad, y tristemente, por ahí va la cosa, a un sector, de esta sociedad, lo que menos le importa, es la verdad. Y, bueno, para cerrar, querida Carla, querido Horacio, maestro Jairo Calixto, denme su opinión, de estas declaraciones, de Raimundo Rivapalacio, que en tercer grado, reconoce, según él, como la figura, del dos mil veintidós, al joven activista social, Claudio X González, si usted va llegando, a la transmisión, no es broma, no es pitorreo, escuche por favor, las declaraciones, de Raimundo Rivapalacio. Sí, complicó todo. Asunto nacional, bueno, personaje nacional, señor Rivapalacio. Pues, yo voy a ir, a tono, con el presidente, de la república. Hombre. Y voy a, y voy a decir, que el personaje. Nada más déjeme pedir, que quede grabado. que quede grabado, por favor, que quede grabado, porque, porque, para que el presidente, de la república, se refiera tanto, a Claudio X González, se había referido, tanto durante este año, pues, este joven activista social, que para muchos nos parece petulante, e increíble, que es el articulador, de la oposición, pues, debe ser suficientemente importante, para que no deje, el presidente de la república, de estar señalándolo, y de estar diciendo, de todo tipo de cosas, el, creo que, lo que ha hecho, Claudio X González, no habla mal de él, sino habla mal de los partidos, habla mal de una clase política, que ha necesitado, de un outsider, de un activista social, para que vaya, y los organice, los ordene, y prácticamente, se convierta, como, como hay varias críticas, ahí, contra él, que se convierta, en el gerente, de la oposición, y digo, bueno, me puede gustar, o no me puede gustar, pero evidentemente, que dentro del concierto, construiste un homenaje, y después me lo dejaste, no, 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 es que, es que hay que matizar, no creí que era un homenaje, la verdad, no lo vi como un homenaje, no, no, de quienes han influido, entonces, yo si creo, que en esos términos, de influencia, de presencia, y de eficiencia, en lo que va del año, pues él tenía que ser, una figura relevante, muy polémica, sí, sí, pero, pero a mí, para mi parecer, junto con el presidente, de la república, digo, pues, ahí está, le va a dar un infarto, a ver, presidente, yo francamente, no creo que, a ver, mi querida, Carla Mote, dice Raimundo Riva Palacio, que la persona, del 2022, el personaje, es el joven, activista social, Claudio X González, y si les dices, voceros de los, conservadores, se enojan, pero bueno, el pez, por la boca, cae, en el anzuelo, para no decir otras cosas, mi querida, Carla Mote. Pues mira que, todo lo que dice, Riva Palacio, suena como muy elegante, fíjate que dice, joven, para empezar, pues está de risa loca, pero además dice, articulador, de la oposición, yo no sé si por articulador, se refiere, a financiador, porque lo que está haciendo, este personaje, es que a través, de la protección, de sus intereses, empresariales, pues está así, eso sí, se lo concedo, a Riva Palacio, aglutinando, a la oposición, y a estos, a estos partidos, que no tienen, por sí mismos, ni marco ideológico, ni liderazgo, ni oportunidades, digamos, de competir con el proyecto, de la cuarta transformación, al menos a corto plazo, con alguna propuesta, que pueda resultar relevante, para la ciudadanía, y que, pues sí, termina encabezándolos, como un gerente, que es lo que dice, exactamente, porque, pues, es un empresario, lo que yo creo, es que, no deberíamos minimizar su influencia, o sea, el tipo evidentemente, tiene muchísimo capital, y por capital, tal cual me refiero a dinero, para, pues, aventurarse a estas cuestiones políticas, sí, gerenciando, a los partidos, y que, a mí, particularmente, me parece positivo, que vaya, y se pare, en el Senado, en el Senado de la República, con sus legislaciones, a quienes les paga, detrás suyo, porque eso es muy claro, para que observemos, pues, cómo está ahí la movida, ¿no?, cómo está la jugada, que no aparezca, como este miembro ciudadano, como le llaman activista social, como si, eso no implicara, que su influencia, y lo que él está intentando mover, en contra del gobierno actual, de la cuarta transformación, del proyecto de largo plazo, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera una cuestión de activismo, los empresarios, no tienen, eh, una serie, de, preocupaciones sociales, tienen intereses, y eso, pues, es, una inversión, que le está realizando, así como, cualquier empresario, puede invertir, en otra empresa, pues, él decidió, invertir en la política, con las miras, de que a futuro, pues, obviamente, si esa apuesta, le sale bien, le pueda beneficiar, entonces, creo que, yo digo que es positivo, porque, hay algo que dice el presidente, y que a mí me parece que, es correcto, estoy de acuerdo, cuando él dice que el pueblo se da cuenta, yo creo que, que, que salgan, de esta forma, tan evidente, a, eh, pues, que se note, el poder que tiene, con los legisladores, eh, los intereses que están detrás, pues, nos hace, claro, el panorama, ¿no?, que ese nombre que repite muchas veces en las mañaneras, pues, a veces termina como aislado, o, este, como si fuera el adversario difuso, y no es el financiador de la oposición que está buscando, eh, proteger sus propios intereses económicos, a eso nos referimos cuando hablamos de poderes fácticos, de oligarquías, y, evidentemente, de todo ese cúmulo que se juega en programas como el que pusiste, que son los medios corporativos, entonces, sí, efectivamente, hay muchos intereses en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, y, bueno, pues, vamos ahí a seguirlo viendo, yo vaticino que eso, ese activismo, que no le puedo llamar activismo, sino intereses de Claudio X, se va a agudizar muchísimo en el próximo año, y mucho más, ya en, en los tiempos más cercanos a la elección del dos mil veinticuatro. Claro que sí, mi querido Horacio Franco, ¿cómo ves a estos personajes como Raimundo Riva Palacio? Precisamente, han criticado al presidente por llamarlos voceros del conservadurismo, y, pues, ellos solitos le dan la razón al presidente. Claro, claro, mira, y además eso de joven, pues, tiene, tiene unos meses más grande que yo, en una, en un mes cumple sesenta, yo en, en diez meses cumplo sesenta también, jóvenes no estamos, así que no, que no diga un joven activista, además un activista social, mira, aquí hay una definición muy buena de Oliver de 1964, el activismo social es capaz de promover la participación y la pluralidad hasta niveles necesarios para confrontar con resultado las tensiones y los desafíos del desarrollo en nuestros tiempos, y como resultado, libera un enorme potencial en beneficio del desarrollo humano, o sea, todo quiere promover Claudio X. González, menos el desarrollo humano y el desarrollo de su país, porque él fue, precisamente, quien quiso privatizar la educación, quien quiso ir en contra de los maestros en Oaxaca, quien quiso denigrar la educación pública y ponderar una educación privada, y quiere, finalmente, tiene intereses, como bien dijo Carla, con todas sus letras, quiere un beneficio solamente para una clase y no para un pueblo, entonces, que no me vengan con cuentos que es un activista social, es un empresario que quiere meterse, o entrometerse más bien, no meterse, sino entrometerse en asuntos políticos, que no tiene la capacidad ni la trayectoria para ser político, porque será doctor en derecho o el título que tenga, pero no tiene la capacidad ni la mínima, en verdad, ni la mínima experiencia como político, y solamente quiere aglutinar a los partidos, verdaderamente, que le lamen las suelas de los zapatos, por tener el poder que quieren tener, y que creen que él los va a ayudar, precisamente, a conservar ese poder, sin tener ideología, sin tener ningún proyecto, sin tener otra cosa más que el odio que tienen, que ya había hablado de ese odio, que está justificado, porque López Obrador les quitó, obviamente, muchísimo, muchísimos adeptos, muchísima gente que votaba por él, y nos abrió los ojos, o les abrió los ojos a la mayoría de la población mexicana, que está hoy muy politizada, entonces, obviamente, quieren asirse, o sea, de asirse con las manos, a este personaje, que lo único que tiene, que es tan pobre, verdaderamente tan pobre, que lo único que tiene, es muchísimo dinero, y ya, nada más. Y ya, el colmo de los colmos, vamos a hacerle como, algunos compañeros, vamos a hacer los premios, sin censura, al fin del año, y dice Raimundo Rivapalacio, que hay que darle su trofeo, su medallita, a Claudio X González, ay, mi niño, Jairo Calixto, ¿cómo ves? A mí me sorprende mucho, yo trabajé con Raimundo, y, tú podías ver, que era un tipo, de veras, de una inteligencia, distinta, de una lucidez, muy particular, un tipo súper informado, este, de veras, eran asombrosas, las reuniones, en la redacción, cuando las presidía, la verdad que era, era, era una cosa, muy, muy impresionante, yo no había visto eso, y he visto muchas redacciones, pero, lo que se ha venido a convertir, en los últimos tiempos, me supera, me supera, o sea, no es la persona, con la que yo, conocí, con la que trabajé, colabore, no, puede estar de acuerdo, no, pero jamás, se hubiera permitido, a sí mismo, hacer este ridículo, y es un ridículo superior, es muy, para mí, súper triste, es, no es que, mi héroe, no, pero sí, de esas, este cuate, tiene otro empaque, y no, ya, ya, ya perdió todo, hasta la gordura, que a lo mejor, es el problema, porque eso es lo que, lo que al final, este, no sé, le daba otro porte, no sé, no sé, me, 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 siento que hasta me deprime un poco, todo esto, porque jamás hubiera dicho, de, de eso que dijo, de, de Claudio 3X, de nadie, porque si alguien era crítico, con todo el mundo, era él, y ahora convertido en esto, por más, mira, hasta se burlaron de él, no, ahí en ese programa, en ese, en ese programa, que bueno, tiene sus bemoles, pero, es increíble, que pueda decir eso, primero decir que es joven, como bien dice, este, o sea, tiene más ganas que yo, o sea, ya por principio, está mal, y luego, él no, pues ni siquiera es un gerente, es un, es un hacendado porfiriano, que le da de latigazos, no, a sus esclavos, que son los que están alrededor de él, y tú lo has visto, o sea, imagínate, después de que se odiaban el PAN y el PRI, de que se, mira, se perdieron el asco, se volvieron a tener, y él volvió a juntarlos afuera, a pesar de todo, después de que, de que Marquitito Cortés lloraba, hacía amargamente las esquinas, porque lo había engañado, este, alito moreno, los volví a juntar, pero por, a billetazo y aguamazo, de regañar, es como, 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 como un empresario que es, y así trata la gente ahí en sus empresas, que dice que no tiene, entonces, ¿y de qué vive? Pues a no pagar impuestos, bueno, ya sabemos que es, es el viejo truco de este, de este personaje, de este junior saso, que lo único que trata de hacer es superar a su papá, lo que busca, lo que busca, de veras, aquí necesitamos un, un psicólogo, pero, mira, tiene un problema freudiano tremendo, él quiere, quiere superar a su papá, su papá quiere el, el dedo gordo del pie derecho, la mugre del dedo gordo de, de Salinas, que juntos construyeron todo, una narrativa neoliberal, que todo uno se tragó, y que hicieron todo, el gran enemigo de AMLO dijo, sí, pues yo puedo ser más enemigo de AMLO, que mi papá, y voy a ser, este parricidio está muy raro, pero lo voy a cumplir, entonces, es lo que está haciendo, claro, claro, parte del poder, y todo lo que eso significa, pero, al final él fue, ya lo he dicho aquí muchas veces, pero, al gualdos de la política, se compró su pan, su PRI, su PRD, ¿no? Yo andaba buscando a MC, pero es, ahí sí es más listo el Dante, el Dante se va a vender carísimo, ¿no? Como si valiera algo, pero bueno, se va a vender más caro, y este personaje espeluznante, ¿no? Convertido en el personaje del año, no, no es el personaje del año, es un ser, de veras, siniestro, bueno, yo siento que hace ver a Salinas Pliego, casi, casi como un santo, bueno, no tanto, pero sí, este, porque este sí es más siniestro, Salinas es abiertamente, ojete, miserable, misógino, y todo, abiertamente, no teme ponerse, además, como dice, pues tiene su, él sí es fifí, ¿no? Pero este fifí lo hace escondidas, haciendo parecer que es bueno, y el mejor truco del diablo, como bien sabemos, es hacernos creer que no existe, pero él sí existe, y este sí es un viejo absolutamente cochino, en la peor realidad, para que me diga, este, el señor Riva Palacio, que es el héroe del, es el héroe del mes, creo que a alguien le van a dar el empleado del mes. Oye, mi querido Jairo, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, a que vean Operación Mamud, a que te lean, maestro, andas por todos lados. Pues este, ahorita, ahorita un poco descansando, un poco, este, aunque no me dejan, porque pues ya saben, los trolls, y los haters, que todos están vueltos locos, no les puedes decir nada, porque se, se ponen mal, hasta Marenita Gómez del Campo, me quiso regañar, hazme favor, no sabe con quién se mete, pero bueno, ya saben que me pueden encontrar, encontrar en arroba Jairo Calixto, en el Twitter, allá siempre hay batallas, siempre hay peleas, siempre hay show, es mejor que la, que la arena México, para pronto, y también pueden encontrar todos los días, ahorita estoy de, de vacaciones, pero en, en, en Milenio, tengo una columna en Milenio, que se llama, este, Política Cero, ahí le pueden contar todos los días, haga o no haga falta, ¿no? Y, en Operación Mamut, en Canal 11, los domingos a las 10 de la noche, ahorita también estamos en un, descansín, merecido, que sí es merecido, porque es una chinga tremenda, pero, pero grandiosa, divertidísima y todo, pero sí ha sido una, una, una frieguita, este, potente, y pues ya sabes, en Cintonsura, en el, en el YouTube, ahí también hay cotorreo polaco, político, de todo tipo, el síndrome de Jamaica, se le dio un homenaje a Mbappé, y no a Messi para que haya, para que haya batalla, y bueno, pues ya sabes, en todos, en todos lados, pues para, pues para que, que alguien se, se divierta, y también alguien se enfurezca. Eso, eso maestro Jairo Calixto, maestro Horacio Franco, también hay que invitar a la gente a tus redes, me imagino que también en una temporada de descanso, o de mucho trabajo, no sé cómo andas, Horacio. No, yo ando descansando, ya los conciertos ya acabaron, ahorita nada más hay que retomar pilas para enero, para, viene, viene conciertos importantes en enero, ahí con Beatriz Aldaco, precisamente en el festival, en el festival Ortiz Quirado, allá en Álamos, en tu tierra querido, allá en el festival Ortiz Quirado, el año que entra, el 24 de enero, tocamos por allá. Adivina quién te va a dar la bienvenida, sí, con los brazos. No puede ser, te voy a hacer carne asada, con tortillas de harina, y a ver si se van a venir Carla, y se van a venir Jaigo, y toda la banda que vaya a Sonora. Yo pensé que me ibas a hacer a mí carne asada, me vas a destazar, un abrazote, me destazar, y me haces carne asada. Oye, no, no va a salir nada, porque no tengo gorditos yo en la carne, así que no, no tengo sirlón steak, ni nada de eso, yo creo que soy pura carne magra, así que de esas que no sabe a nada, pero bueno, pero bueno, no hombre, qué gusto me da, me va a dar muchísimo gusto, querido. mis redes son arroba Horacio Franco en Twitter y en Facebook e Instagram Horacio Franco Flautista, muchas gracias por la tremenda oportunidad que siempre nos das aquí a nosotros, y a mí como ciudadano, de expresar todo lo que sentimos, muchas gracias querido Vicente. un abrazo maestro Horacio Franco, querida Carla Mote, ahora antes de Navidad, pues felices fiestas, y espero que nos veamos antes de cerrar el año, si no, pues que sea de mucha celebración, querida Carla, ¿por qué nos cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te busque? Pues vámonos a Sonora todos ya, ¿no? Vénganse, vénganse. Muchas gracias Vicente, igualmente, espero que antes de cerrar el año pueda platicar nuevamente contigo y con el auditorio de Sin Censura, de no ser así, pues muy felices fiestas, feliz cierre de año, también felices fiestas a todos los seguidores de este canal tan importante, pionero de la comunicación online, ¿no? Y de estas tecnologías. Y bueno, yo pues estoy opinando a veces en Twitter, como arroba Carla Mote, y también aprovecho para invitarles a que conozcan y lean la revista en línea, y pues ahí tengo una columna mensual, también en el periódico, bueno, en el medio del Soberano, entonces por ahí pues me pueden leer, y pues un honor como siempre poder platicar con Horacio, y con Jairo, y por supuesto contigo Vicente. Mira Carla, maestro Horacio, maestro Jairo Calixto, me dicen mis amigos acá en Sonora, que eso sí, que tengan cuidado porque hay muchas fallas técnicas, mira, y no se vayan a terminar acalderonando, y así que ya saben, ya saben, acá los esperamos en Sonora por lo pronto, les mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Feliz Navidad. Bueno, estamos 20-20. Igualmente, igualmente.